Música 284-85, en ese periodo en que éramos bomberitos, vivimos muchos acontecimientos buenos una de ellas es ir a pedir colectas domingo tras domingo tocamos las puertas de cada uno de los domicilios de aquí en nuestra ciudad la gente gustosamente daba la aportación, una moneda, un billete a veces sacaba medicamentos para los enfermos o a veces sacaba también algún refresco o algo y siempre hemos tenido muy buen apoyo en nuestra comunidad, pero eso ha sido toda la vida el ir tocando la puerta de cada uno de los domicilios en aquel entonces era un gran apoyo que daba nosotros al departamento para conseguir recursos para el gasto del combustible para el gasto de la energía eléctrica entonces eso es lo que daba ahí el soporte fuerte eran las colectas teníamos un lugar nosotros sabíamos que uno de los lugares muy buenos para hacer colectas y que la gente apoyaba muy bien era Plano Oriente eso es una colonia que que nunca dijo no siempre puerta que tocamos puerta que salía de gente y ponía su moneda en el bote entonces acontecimientos como estos son hay muchos hay muchos ¿y lo continúan haciendo o ya no? no, últimamente se ha hecho pero es muy diferente ya el boteo han cambiado las técnicas o las tácticas de recuperar o de apoyo en diciembre pasado se hizo una colecta pero es muy diferente se hacen diferente ahora se hacen en cruceros no me tocó ir a mí a tocar puerta por puerta pero la gente sigue apoyando muy bien ok gracias perfecto perfecto Gracias.